Tú Eres aquel que me decías que me querías De aquel que yo me encariñé de día en día Hasta que todo se terminó Sí Ahora comprendo que fue todo una mentira Y que regrese tú me pides todavía Después tú que piensas hacerme sufrir Pistas musicales y audios para karaoke, sonido digital Música 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 Música